No podrás decir que te he olvidado No podrás decir que no te amé Sabes aún estoy enamorado Extraño tus caricias y tu piel Tú me embriagaste con tus besos y me alucinaste con tu amor El exprimir el jugo de tu cuerpo me has robado tú mi corazón Enamorado estoy de ti ilusionado con la esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado estoy de ti desesperado Ya no soporto este castigo que me has dado Vuelve a mí porque yo te necesito sin tu calor me voy a morir de amor Enamorado estoy de ti vuelve a mi lado oh 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 Tú me enviagaste con tus besos Y me alucinaste con tu amor El exprimir el jugo de tu cuerpo Me has robado tú mi corazón Enamorado estoy de ti, ilusionado Con esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado estoy de ti, desesperado Ya no soporto este castigo que me has dado Enamorado estoy de ti, vuelve a mi lado Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video